y a sus consejos. Yo le hago un llamado a la Venezuela honesta, trabajadora, a la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos... Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos... Ha llegado... No, no, no... Bienvenido, el cuarto... Ha llegado, le won... Gracias. Gracias por ver el video.